Estamos con Pelusa Suero en la fiesta de los locutores. Bueno, ¿qué significa para usted ser locutora, aparte del gran actor de doblaje que es? Bueno, tengo que contar que yo tengo tal amor por la locución y tal amor por mis colegas, que yo estoy acá, a pesar de que hoy llegó mi hijo de afuera, él vive afuera, y le dije, no, espera, me voy a saludar a mis amigos locutores y después me encuentro con él. Con eso les digo todo, lo veo una vez por año, dos veces por año. ¿Y cómo se conjugan las dos pasiones? El hacer las voces y a su vez ser locutor, por ejemplo, y marcas, y presentar? Bueno, claro, en general, mi mayor trabajo dentro de los comerciales, en realidad no trabajo en radio, no trabajo en televisión, trabajo en comerciales de televisión. La mayoría de mis trabajos son locuciones formales, pero como soy un diseñador de voces para dibujos animados, evidentemente mi éxito son las voces de dibujos animados, vos seguramente querés que yo haga alguna voz de dibujos animados. Y sí, el clásico, la voz, las voces clásicas de García Ferré y el personaje más importante, el Arguirucho. Bueno, claro, yo con García Ferré hice 16 personales, y vos me pedís que haga los 16, quedó mudo. Pero bueno, el Arguirucho, este... El problema es que es de noche, y yo de noche duermo, porque soy chiquito, te das cuenta. Entonces no me sale, cuando me piden del Arguirucho, me lo tienen que pedir a la mañana, que estoy despierto, que vuelvo del colegio. Pero si no, no me sale, así que desgraciadamente no lo puedo hacer. Divino el Arguirucho. Y aparte sigue haciendo un nuevo personaje, aparte de los de García Ferré en animación. Bueno, en principio, ojo, tengo 80 años, y hace 66 que trabajo. Yo llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire, y he hecho de todo. Vardal, por ejemplo, que está en todas las radios del país, prácticamente. Sí. El Diablito de Orbeez, que ahora ya no está, pero se vio muchos años. Lo que pasa es que cuando yo declaro qué hice, tengo que tomar en cuenta que hay muchos chicos que no tienen la menor idea, porque la publicidad es muy cortita. Sí, dura lo que dura el tiempo. Dura lo que dura la inversión del cliente. Sí. Pero bueno, yo empecé con un momentito pluma, pluma, en el año 60, por ejemplo. No, no empecé. Digamos, las cosas recordables mías. Soy el indio de la gotita. Soy un montón. Ahora bueno, ya con el vinito ya me acuerdo poco. Bueno, muchísimas gracias, Pelusa. Felicitaciones y feliz día. Bueno, muchísimas gracias. A ver.